Hemos dialogado sobre la problemática que viven los productores, donde el incremento de los combustibles, el incremento de los repuestos, hace difícil hoy llevar adelante la producción. También marcando a la clara la voluntad de seguir apostando a lo que ha sido uno de los pilares de la matriz productiva de Jujuy, que es la caña de azúcar. Su preocupación es hoy el cambio por parte del Gobierno Nacional de la fórmula del bioetanol, donde ha generado incertidumbre en los cañeros y nos han planteado, ya que en años anteriores hemos presentado en la Cámara Senadora un proyecto para mantener la ecuación y que sea por ley no discrecional del Poder Ejecutivo. La otra preocupación que nos ha marcado es la incertidumbre con respecto a la zafra del ingenio de la esperanza, ya que desde hace tres años se han producido tres entregas a grupos extranjeros. Hoy se habla de otro grupo que quiere venir a hacerse cargo del ingenio, pero la incertidumbre está en qué va a pasar con esta zafra. Bueno, creo que la responsabilidad nuestra es de plantearle la propuesta que tenemos para Jujuy de cara a estas elecciones, donde el sector este, que es un pilar del desarrollo de nuestra economía, tiene que volver a ser el pilar de desarrollo de la esperanza, de San Pedro, de Ledesma, de Fraile y de La Vendiente.